Mi nombre es Juan Carlos García, soy de Valparaíso y soy una persona que se ha dedicado los últimos 20 años a concretar cosas para mejorar la calidad de vida de la gente de nuestra región. Concretando proyectos de espacios públicos que hoy día están a la vista de todos, como el Paseo Atkinson, la calle Chaurra en el barrio Puerto. Luego, en el Ministerio de Obras Públicas, impulsé el Parque Cultural de Valparaíso. Como tú señalas, tienes una vasta trayectoria en el servicio público y también te refieres a cosas que se pensaban imposibles, que quizás algunos se oponían a ciertos proyectos pero que se lograron hacer. ¿En cierta forma estás reivindicando la buena política que sí ha logrado avances a pesar de las mañas de la mala política? Me gusta mucho eso como tú lo planteas, de las mañas de la mala política. Yo creo que la política le ha hecho un daño importante a nuestra región de decir que aquí las cosas no se pueden hacer, que es imposible y finalmente hemos estado acostumbrados a muchas autoridades regionales que pasan más tiempo explicando de por qué no suceden las cosas en vez de impulsar proyectos ambiciosos y transformadores para la calidad de vida de las personas. Todos estos proyectos que me tocó impulsar, nunca ninguno de ellos fue hecho solo. Siempre estuvo detrás la comunidad y múltiples autoridades locales, regionales o provinciales de diferentes miradas políticas. Lo que logramos en conjunto es el mejor proyecto, la mejor obra para la ciudadanía donde todos tenemos algo que decir. Vemos que tú eres un soñador en realidad en cuanto a cómo puede ser la región del futuro que es algo que a nosotros nos importa bastante en Radio Centenario, algo que los auditores siempre preguntan. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el Marga Marga del futuro? ¿La quinta región del futuro? En este caso, ¿cuál crees tú que es el gran proyecto que se nos debería venir como región en los próximos años? Bueno, un proyecto que nosotros estamos impulsando con mucha decisión es la línea 2 del Metro Valparaíso. Metro Valparaíso no ha crecido un centímetro en 20 años. Ya hoy día Santiago está planificando la línea 7 del Metro. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Yo creo que las autoridades no ocupan el transporte público y no le han dado la urgencia que necesitan. Como gobernador, si soy electo, voy a resguardar para que se cumpla el compromiso de que el Metro llegue a Quillote Calera. Sin embargo, no tenemos que detenernos ahí ni creer que eso basta para nosotros. Estamos proponiendo una línea que parta justo donde estamos hoy día, acá en la Plaza de Viña del Mar, y se vaya hacia el sector alto de Viña, hacia Santa Julia, porque son esos sectores los que requieren mejorar su conectividad. La calidad de la vida, la ciudad tiene que llegar hasta ellos. Las personas tratan de imaginarse esta idea y probablemente todos se están preguntando lo mismo en este minuto. ¿Cómo el Metro va a subir un cerro? ¿Cuál es la solución, cuál es la forma en la que tú planteas esto para llegar a los sectores altos con un tren? Bueno, primero decirle a la ciudadanía que los trenes son de diferentes tamaños. Uno mucho más grande, como la línea 1, y hay trenes que son un poco más pequeños y más livianos. El metro que estamos pensando nosotros es subterráneo en toda la avenida Libertad y luego va subiendo suavemente hasta, al parecer, aparecer en la superficie, más o menos a la altura del hospital. ¿Cómo sube? Se llama un sistema de cremallera, de engranajes que van haciendo que el tren pueda subir sin esfuerzo. No son como los trenes antiguos. Es un poco como sucede con los juegos estos del estero, ¿cierto? Que se engancha el carrito y va subiendo por el riel. ¿Tiene que ver con eso la cremallera? Es muy similar a ese sistema. No es exactamente ese porque la idea no es caer después como lo que en la montaña rusa. Ojalá que no, pero sí, es muy similar a ese. Técnicamente factible. Estábamos hablando del impacto que genera este proyecto y hay dos impactos que me gustaría que pudieras detallar un poco más. El primero, el impacto ambiental. O sea, ¿cómo cambia la perspectiva hacia un transporte más verde? Tener más metro y menos micro al final. Menos quema de combustible. Y por otra parte, ¿cómo mejoraría esto la vialidad en general? Porque la mayoría de las personas que viven en Quilpueva y Alemán, aproximadamente el 80%, trabajan en la costa. ¿Cómo les mejoraría a ellos, por ejemplo, descongestionar la avenida Libertad, descongestionar Uno Norte a través de estas nuevas líneas que van a disminuir la cantidad de vehículos en la calle al final? Es una muy buena pregunta la que tú planteas, porque el transporte público es solidario. En la medida de que hay mejor transporte público, hay mejor ciudad para todos y todas. No solamente para el que usa el metro. Porque inmediatamente se descongestionan las calles. Menos personas deciden usar autos y hay más espacio para poder dedicar vías exclusivas a los buses. Al tener un sistema de metro que vaya a Santa Julia, las personas que viven en Quilpueva y Alemana, no importa el sistema de transporte que ocupen, van a encontrar más descongestionadas las calles. Pero algo bien importante, casi todos los cruces de viaje que se generan en nuestra ciudad, se encuentran en este punto que estamos viviendo, en el centro de Viñas del Mar. Eso no es bueno para la cómoda, porque está saturada de autos, hay una gran cantidad de tacos, hay ruido, hay contaminación. Frente a un proyecto como este, que suena tan prometedor, no nos resistimos y tuvimos que ir en terreno a conocer cuál sería el recorrido de este nuevo metro si es que se logra construir la Línea 2. Estamos acá entonces en otro de los puntos neurálgicos del taco, del eterno taco. Que también sufren muchos vecinos de Quilpueva y Alemana que tienen que trasladarse, por ejemplo, a las demás comunes de la costa, Reñaca, Concon. Un problema que también acá surge es con el turismo. En los meses de verano sabemos que esto colapsa. ¿Qué podemos imaginar distinto acá? ¿Qué ves tú que podríamos cambiar? Bueno, imagínate que este lugar donde están todas estas familias que están esperando una micro, una micro que es ruidosa, que se llena, que para cuando quiere y que puede estar parada acá en el verano muchísimos minutos hasta que se llene, que puede ser distinto para él. Acá un acceso a estación de metro que te puede llevar directamente hasta Santa Julia, por ejemplo, a la parte alta de miña, de manera digna, segura, rápida. O conectarte hasta la Línea 1 y de la Línea 1 llegar incluso a Quilpueva y Villa Alemana con esa misma seguridad. Con la tranquilidad de que la micro no te va a dejar, de que no va a tener que firmarte para caerte. Y son infraestructura que supuestamente está ahí para ayudar a los peatones, termina siendo un obstáculo para ellos. Bueno, lamentablemente no se ha pensado en nuestras ciudades en perspectiva de los peatones. Vemos que la calle está perfectamente limpia y diseñada para que los autos vayan con total seguridad. No así los peatones. Una de las debilidades que tenemos es esa falta de convicción por hacer ciudades pensadas para las personas. Necesitamos ciudadanos para una nueva constitución y peatones para un nuevo transporte público. Y autoridades que sean verdaderos ciudadanos. Nosotros hicimos un reportaje de cuatro semanas sobre intrusión en la Radio Centenario y una gran queja era el trato que se le daba a las personas en situación de discapacidad cuando tenían un problema, por ejemplo, en pagar la micro, se demoran, la gente reclama. ¿Cómo un tren, que tiene una infraestructura fija, que tiene un inmueble, un mobiliario asociado al tren, ¿cómo podemos usar esos elementos para hacer un medio de transporte que salde de esa deuda con las personas en situación de discapacidad? Bueno, lo primero que hay que pensar es que cuando tenemos un metro, el metro es una empresa pública. Y al ser una empresa pública tiene responsabilidades con ciudadanos más altos que una micro, que es un propietario privado que solamente se preocupa de trasladar la mayor cantidad de gente, no en su estándar de confort. Cuando tenemos una empresa pública, entonces tenemos que usar un sistema que no solamente tiene regularidad, sino que además puede tener ascensores para la persona, escaleras mecánicas, señalética adecuada y buen trato. Al final muchas de estas cosas se las juega en tener un buen trato, en que las personas sean tratadas con dignidad. Podemos tener también mejores sistemas de buses, sí, pero para tener mejores sistemas de buses tenemos que tener un sistema, una columna vertebral que nos permita moverlos. Y esa columna vertebral es Metro Valparaíso. Y acá en la Avenida Libertad, ¿cuántas estaciones sería conveniente instalar y en qué puntos? Bueno, esto requiere hacer estudios más detallados, pero nosotros desde ya estamos pensando una estación en 4 norte, una estación en 8 o 9 norte y una estación aquí en 15 norte. Es la misma distancia que existe hoy día entre la estación Puerto y la estación Bellavista o la estación Bellavista y la estación Francia en Valparaíso. Son distancias estándares que permitan abarcar una gran cantidad de gente. Y luego las que irán por la subida a Alessandri hasta llegar a la Rotonda Santa Justa, que es nuestro punto de término. El siguiente paso era, naturalmente, ir arriba. Ver dónde van a ser las últimas estaciones de esta línea 2 del Metro Valparaíso. Ya estamos en las alturas de Viña, ¿cierto? Llegamos a la parte que se llama la parte alta. Es tan lejos en términos de transporte que algunos vecinos cuando dicen que van a bajar al centro dicen voy a bajar a Viña, como si ellos no fueran parte de Viña. Y aquí vemos el nivel de tráfico que se forma. Y lo escuchamos también. Esta es la realidad incluso en pandemia. O sea, cuando salgamos de la pandemia esto va a ser muchísimo más intenso. A esta hora se llena de autos, cansados, los tacos, la gente no anda de buen humor. No tiene por qué ser así. No es normal que vivamos en tacos estresados en nuestros desplazamientos. No tiene por qué ser normal ni tenemos por qué conformarnos de que eso esté en nuestras vidas. Que la gente de la parte alta de Viña diga voy a Viña es porque el distanciamiento, el esfuerzo para viajar no es saludable. En cambio acá, si lo ponemos en una línea de metro que va saliendo, continuando desde el plan de Viña y conectado con la línea 1, significa que todas estas familias que viven en estos edificios acá están conectados con toda la ciudad. Pero no solamente eso. La ciudad llega a la parte alta de Viña del Mar. Y eso es re importante. Porque a veces decimos, bueno, pues si hay conexión de todo. En esta parte hay muchos sectores donde no hay buenas oficinas, no hay bancos, no hay todos los comercios que se quisiera. Además, tenemos la Feria Caupolicán, que es un emblema de Viña del Mar. Hoy día se satura en los días de feria, de autos, y perfectamente una estación que conecte con la Feria Caupolicán pasa a ser un tremendo beneficio para la feria y un tremendo beneficio para los viños marinos. Estábamos hablando recién de la contaminación acústica. Ese es un punto muy importante. Cuando uno va al Metro de Santiago, muchas veces es muy ruidoso en comparación con el Metro de Valparaíso, por ejemplo. ¿Cómo hacemos los elementos para generar un tren que no repita los vicios que tiene, por ejemplo, en el sistema de Metro de Santiago? En términos de comodidad, de que no vaya a ser un lugar de hacinamiento y que no tenga un ruido insoportable y mecánico que te hace pensar que estás debajo de una fábrica. Bueno, hay que recordar que la línea 1 del Metro tiene cerca de 50 años. 50 años. En 50 años han mejorado mucho las condiciones de los metros. Las nuevas líneas de Metro, ya están pensando en la línea 7 de Metro, son de altísimo estándar, porque son metros eléctricos, muchos de ellos sin chofer, que son muy aislados, muy silenciosos y con un trayecto muy suave. Eso es perfectamente factible. Hay metros de diferentes tamaños, hay trenes de diferentes tamaños, hay sistemas de tranvía también. Ahora que tenemos toda esta información, solo nos queda ir a la última estación. Ir, literalmente, a buscar nuestro destino. Juan Carlos, llegamos al final del recorrido. Aquí es donde, ojalá, vamos a escuchar una grabación de una voz muy dulce que va a decir Estación Santa Julia, todos los pasajeros deben descender. Pero no va a ser así la Estación Santa Julia. ¿Cómo te imaginas tú este punto que también es uno de los nodos conflictivos para la vialidad en la región? Bueno, lo primero, hoy día este es un lugar donde estamos metidos en una vereda angosta, pasarela, con reja, donde está destinada exclusivamente al auto en muchas vías. Tenemos que pensar en un lugar también amigable para el teatro. Podemos soñar un mejor estándar de vida para este sector, donde tengamos una estación intermodal, donde se conecten buses de recorridos cortos a todas las partes altas de Viña del Mar. Una estación que traiga, además, servicios que vienen del plan hacia el cerro. Servicios públicos, servicios privados, bancos, farmacias, comercios, que pueden estar en este sector. Una estación donde uno pueda caminar seguro, y no en estas pasarelas, desde la estación misma hacia el sector que queremos beneficiar. Son cerca de 75.000 personas las que pueden estar beneficiadas por un proyecto de este tipo. Justo acá en la Rotonda Santa Julia tenemos de escenario algunos de los edificios de la KPD, fabricados allá en la Avenida Industrial, en Quilpue, en Belloto Norte, que también fueron un proyecto que en su momento se pensó imposible. Hacer edificios en bloques que podamos instalar en todo Chile. Hasta el día de hoy siguen igual de firmes. Tendríamos ese ícono de dos grandes proyectos de infraestructura que cambian el rostro de nuestra región y la calidad de vida de las personas en un mismo lugar. Y tomamos ese tema para preguntarte lo siguiente. Porque a mí que me encantan los trenes, hay cosas que me cargan del metro de Santiago. Y me molesta, me da rabia casi, o pena por lo menos, que los locales que están en las estaciones son grandes cadenas. Yo trato de pensar, ¿será posible que la estación Santa Julia los completos no los venda McDonald's y los venda donde La Negra, que está acá en la esquina, por ejemplo, que es un negocio local, que es una PyME? A mí me encantaría que fuera así. Y yo creo que la ventaja de tener un metro que sea de una ciudad más pequeña que Santiago, como el Gran Valparaíso, nos permite pensar en ese tipo de ideas y que no sean una locura. Esta es la bóveda, este es el cofre, casi el ataúd en el que tiene que transitar toda persona que quiere conectarse desde lo que es Viña del Mar Alto, Reñaca Alto, todo el sector alto de Viña, con uno de los pocos accesos a la comuna, que está tremendamente congestionado. El espacio que tenemos acá en total serán, ¿cuántos? ¿Dos metros? ¿Menos de dos metros? Dos metros y encerrados como si fuéramos en un zoológico, como si fuéramos animales, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo soñaría con una estación terminal acá en Santa Julia es transformar todo esto en espacio de circulación digna de las personas, espacio de circulación segura. Yo no sé si las personas que te escuchan, tú o yo, estamos disponibles para pasar aquí en la noche, la inseguridad que nos pueda. Se dice que en el 2005, cuando se hizo el Merval, Viña descubrió la mitad de la ciudad que tenía abandonada y que habían olvidado. ¿Cómo sería este redescubrimiento de la zona alta de Viña? ¿Cómo le daría esto valor a los vecinos que viven en toda esta zona y también a la gente que no vive acá, pero que no ha podido descubrir y explorar estos barrios porque no tiene acceso? Bueno, es muy profundo lo que tú dices. Obras como el metro permiten visibilizar una ciudad que a veces no vemos y creemos que Viña del Mar es solo su borde costero. Y no todas las personas que viven acá, que no solamente son parte de Viña, sino quienes sostienen Viña. Lo mismo pasa en las partes altas de Quilpue, de Villa Alemana, de Concon, de Valparaíso. Al tener una estación acá, no solamente aparecen las personas, también aparecen las demandas y nos vamos a dar cuenta de la necesidad de más espacios públicos, de mejor equipamiento. Son personas que van a empezar a visibilizarse para las autoridades y para la discusión pública. Son personas a las que le vamos a poder entregar mejor calidad de vida porque van a estar en el mapa las autoridades. Tenemos un reloj de flores al que no se le puede mover un pétalo sin que lo arreglen. En la Rotonda de Santa Julia casi que no hay ni pasto. ¿Cómo finalmente le podemos dar ese impacto a través de la instalación o la ubicación del arbolado urbano, la protección de las áreas verdes? ¿Cómo podemos hacer una ciudad jardín que tenga jardines, no solo uno? Pasamos de la ciudad jardín a la ciudad macetero, la verdad, porque ya no tenemos grandes parques y no solamente pequeñas decoraciones. Y además le quitaron las raíces. Y eso, y tenemos que transformar eso. Hoy día tenemos gobiernos regionales pensados más bien para sí mismos y pensados para hacer sus propios planes, sus propios proyectos, que también son bastante escasos. Yo creo que el gobierno regional tiene que estar al servicio de las comunas y de las comunidades. Miren, en este lugar no es aceptable que no haya espacios públicos de calidad. Trabajémoslos en conjunto. No trabajemos mezquinamente. Las veces que hemos logrado colaborar para tener proyectos mejores salen grandes cosas. Gracias.